En los últimos 15 años se han denunciado 300 casos de sacerdotes pederastas en Italia, según informó la asociación RET el abuso de víctimas de abusos sexuales. Francesco Sanardi, presidente de la organización, dijo en rueda de prensa con medios extranjeros que de estos 300 casos, solo entre 150 y 170 curas han sido condenados de forma definitiva en el país. En el mismo evento, Matthias Katz, víctima de abusos y fundador de la asociación alemana Kijertist, aseguró que entre el 5 y 7% de los sacerdotes son pederastas. Además, añadió que en muchos países se han dado a conocer casos de abusos a menores, pero en Italia no ha sucedido, lo que no quiere decir que no excitan. La actuación del Papa por su parte, Francesco Sanardi dijo que el balance que hacen de la actuación del Papa Francisco es desastrosa, aseguró que el Papa no aplica la tolerancia cero que pregona, y señaló que el pontífice ha tenido en sus manos cuatro casos recientes de abusos de menores registrados en Italia. Sanardi desaprueba que no sean las autoridades judiciales quienes investiguen y gestionen los casos de abusos denunciados. ¿Por qué la Iglesia, católica, tiene que gestionar los delitos de pederastia? Deberían ser gestionados y juzgados por la magistratura de los países en los que se cometen, valoró. Piden un debate abierto. Matthias Katz pidió abrir un debate sobre cómo hace que la Iglesia católica sea un lugar seguro para los niños. Pidió acciones por parte de la Iglesia católica, para que demuestre que no hay espacio para los abusos a niños por parte de religiosos. El Papa Francisco tiene la labor de tomar decisiones. Este es el tiempo de las acciones, concluyó con información de AP.